Todavía Todavía Cuando amanece quiero verte todo el día Cuando anochece sigue siendo mi alegría Tu presencia, vida mía Todavía Guardo la prisa de llegar hasta tu casa Si no has llamado me pregunto ¿Qué le pasa? Todavía, vida mía Todavía Guardo un beso y un suspiro para darte Si me faltas no me canso de extrañarte Todavía Vida mía Todavía Quiero ver llegar al fin la primavera Para darte de tus flores la primera Todavía Todavía Vida mía Tengo mil formas para amarte mamita linda Nunca me canso de extrañarte Solo la vida, vida mía Pero sabes toditas las cosas Sigue haciéndome alegría Solo la vida, vida mía Si no te tengo cerquita de mí Se queda mi alma fría Todavía, vida mía Dime que me quieres mucho Me quieres todavía Yo te amo como entonces Es el camino de mi amor En tu cuerpo va mi nombre Y en mi piel te escondes tú Y en mi piel te escondes tú Dicen que en la vida hay amores que no pueden olvidarse Por eso no dejo de amarte Yo todavía quiero verte en la primavera Para verte de las flores La más linda es la primera Inspiración de amor Todavía, todavía, todavía sigue siendo todita mi alegría Todavía, todavía sigue siendo todita mi alegría Si tuviera cuatro vidas Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas te daría Todavía, vida mía Eres mi felicidad Todavía, vida mía Te amaré Y amaré toda la vida Todavía, 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 Gracias.